Normalmente chicos, antes de la tormenta siempre viene la calma, antes de la guerra siempre vienen tiempos de paz y ahora mismo llevamos 4 días sin hacer nada en el precio de Bitcoin. Estamos medio muertos, estamos con un desinterés absoluto. Casi nadie compra, casi nadie vende, llevamos en la zona de los 16.500 demasiado tiempo. Y al igual que cuando os dije que llevábamos muchísimo tiempo en una especie de cuña horizontal que seguramente se rompería hacia abajo y finalmente se rompió hacia abajo, esta vez creo que podríamos ir a tocar los 17.000 antes de volver a los suelos. Como estáis viendo en esta imagen, creo que podríamos ir a tocar la resistencia de los 17.000 antes de darnos la vuelta y con una menor probabilidad, menos posiblemente, iríamos a tocar los 18.200 como ya os dije en el vídeo de hace dos días. Y como estáis viendo en esta noticia, una investigación independiente verifica que Grayscale tiene 630.000 Bitcoin, la mayor ballena, una maldita burrada. Vamos a ver qué es lo que podría hacer Bitcoin. Muy bien chicos, estamos en Bitcoin contra el dólar, contra el USDT en gráfico diario. Cada vela es un día, lo que estamos viendo es que si bien podría ir a tocar los 17.000 para luego darse la vuelta, también podría hacerlo a los 18.200 en una menor probabilidad para luego sí ir hacia abajo. No creo que sea lo más probable, pero no podemos descartarlo. ¿Y qué harías en los 18.200, Nacho? Vender. Este vídeo va a ser corto. ¿Por qué va a ser corto? Porque tenemos directo a las 7 de la tarde en Twitch. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Y por la tarde es cuando puede que empiece a haber movimiento. Esta semana es clave. Llevamos una semana de no movimiento y esta semana creo que podríamos tener algo más de volatilidad. Cerramos la vela mensual, abrimos la vela de diciembre, que en las bolsas suele ser alcista. Ya veremos si este año también lo es. Puede ser correctivo, puede ser lateral para en enero caer, ya veremos. Pero va a ser bastante importante la semana que viene. Y el directo de hoy a las 7 también. Y el directo de hoy a las 7 también. Allí te espero, ¿eh? Y por supuesto suscríbete y dale like porque me ayudas un montón. Muchas gracias. Bien chicos, ¿y cómo se han comportado el resto de activos frente a esta consolidación de Bitcoin? Pues estamos viendo un poco de todo. Estamos viendo que Litecoin sigue consolidando puntos altos. XRP también. Por eso que tienen pendiente con la SEC. Cardano recupera los 31 centavos. Ethereum recupera los 1.200, muy importante. Solana respira bastante después del debacle que le llevó a mínimos anuales el día 22 de noviembre a los 11 dólares. Por debajo incluso. Y vemos que en general no hay mucho movimiento. Así que tenemos a Dogecoin que ha subido muchísimo. Ha llegado a estar en los 0,18 dólares. Bastante fomo tiene esta moneda encima. Y como vemos en gráfico horario pues estamos en total sobrecompra, ¿no? Que rompió hacia abajo. Como dijimos que ocurriría y así ha sido. Y máximos decrecientes que comprimían el precio de una manera horizontal. ¿Ahora está pasando lo mismo? Sí, pero en menor escala. Vamos a verlo. Tenemos mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, máximo, máximo decreciente, máximo decreciente, máximo decreciente. Es decir, estamos comprimidos entre una línea que sube con los mínimos y una línea que baja con los máximos. Por lo tanto, cualquier escape ya sea hacia arriba o hacia abajo de estas dos líneas marcaría el destino de los primeros días de la semana que viene en Bitcoin. Lo más normal es que después de haber tocado esto hace apenas 3, 4, 5 días es que el siguiente movimiento sea hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia los 17.000 y ahí sí cogeríamos aire, cogeríamos fuerza, cogeríamos liquidez para ya vender, bajar e irnos de nuevo a los suelos. Yo creo, ya lo sabéis todos, que nos quedaremos en este rango lateral unas semanas más. Puede que una semana, puede que dos semanas. Hasta mediados de diciembre, como os llevo diciendo, bastante tiempo. Y a partir de ahí deberíamos perder estos mínimos porque la bolsa seguramente corregirá bastante. Por lo tanto, sabiendo lo más probable, sabiendo lo que puede pasar, sabiendo mi opinión y mi análisis, a las 7 te espero en el directo. Donde seguramente habrá más movimiento. Analizaremos las criptomonedas que tú me pidas por el chat. Y también analizaremos la energía del Forex, de las monedas tradicionales, los mercados de la renta variable. Y alguna que otra cosa más, aparte de repasar Bitcoin y el top de las criptos. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete y mírate mis tutoriales. Hasta luego chicos.